¡Hola! Mi nombre es Rosy y te doy la bienvenida a mi canal de Pequeinado. ¿Qué toca esta semana? ¿Qué quiero enseñarte? Pues un peinado súper sencillo y muy práctico para ir al colegio. ¿En qué consiste? En dos coletas. En la parte de atrás que sabes que me gusta un montón, aparte que me gusta a mí, a mis hijas les encantan esas dos coletas porque resulta muy cómodo y práctico. Son dos trenzas francesas a los lados. Lo puedes hacer con treza holandesa, con treza frantesa. Yo en este caso la he hecho con alimentaciones muy finitas y queda súper bonita. La puedes hacer con alimentaciones anchas. Yo te doy opciones para que tú... Yo te doy la base y tú haces lo que mejor te venga, lo que más se te apetezca y lo que más le guste a tu niña. Que de eso es lo que se trata. Peinados que le gusten a ellas. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué puedes hacer si te gusta el vídeo? ¿Qué puedes hacer? Dale like y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y quieres ver más vídeos como éste. Durante la semana sabes que me puedes seguir, o si no te lo digo ahora, me puedes seguir en Instagram, en Facebook y en mi página pequeinados.com. Aquí es donde ¿qué vas a encontrar así diferente a los otros sitios? La Academia Pequeinados es una academia en donde vas a aprender si todavía no te sientes con soltura o crees que hay algo que se te ha escapado, hay algo entremedio que has perdido para coger la agilidad en los dedos. Pues vas a la Academia Pequeinados y yo te iré enseñando despacito, poquito a poco, desde el inicio, para ir poco a poco subiendo, 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 hasta que al final hagas unos peinados maravillosos y sobre todo que me encantaría de tu propia creación. Pues no me demoro más, me coloco la cámara y nos vemos en un segundito. Vamos a comenzar a hacer el peinado y lo primero que hay que hacer es cepillar bien, pasar un buen cepillo, luego con el peine de cubas finas termino de desenredar y ¿qué voy a hacer? Una línea recta que va hasta la punta, hasta la parte superior de la coronilla en el lado lateral, en este caso en el lado derecho. A partir del punto superior de la coronilla trazo una curva para llegar al centro y a partir de aquí una línea recta hasta abajo que me va a dividir el cabello en dos mitades. Esta es la primera división, muy sencilla, controlar bien que la línea se quede centrada y poco más. ¿Qué tengo que hacer ahora? La parte derecha la voy a sujetar con una coleta, con un coletero provisional y voy a trabajar con la parte izquierda. Una nueva división que es de la punta superior hasta detrás de la oreja a una línea recta y ahora la parte izquierda como ven la he sujetado con una pinza que es con la que voy a trabajar y en la parte derecha he escogido una goma elástica y he hecho una coleta baja. Esta va a ser definitiva, ¿vale? Que es la que luego voy a añadir la trenza que voy a hacer en donde? En este lado. ¿Qué trenza voy a hacer? La trenza francesa. Ya saben seguramente hacer la trenza francesa, de todas maneras aquí yo siempre lo voy haciendo despacito. Cojo una alimentación, la divido en tres, como estoy trabajando con la parte izquierda empiezo a llevar el lado derecho al centro y el lado izquierdo al centro. ¿Qué tengo que tener en cuenta en este peinado? Al menos como yo lo estoy haciendo, ¿vale? Que las alimentaciones sean muy finitas, lo más finitas posible. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Voy a acercar un poquitín la cámara para que vea bien los dedos, cómo voy alimentando que es alimentación infinita y si te fijas estoy trabajando con las yemas de los dedos, con la parte más más adelante. Yo siempre digo la faranje, ¿cómo decirte? O sea, con por aquí, con lo que es la yema de los dedos, con la parte de adelante, ¿vale? Estoy trabajando con eso muy en pequeñito, siempre pegada, lo que es pegados los dedos a lo que es a la cabeza, ¿vale? Y así voy cogiendo alimentaciones pequeñitas, las voy añadiendo derecho al centro, izquierda al centro y siempre todo muy chiquitito para que las alimentaciones y quede súper bonita la trenza, así con las alimentaciones finas. Vamos a ver que no puedes hacerlo tan finito, no pasa nada, alimentación más gruesa hasta que vayas cogiendo maña y también dependiendo del tiempo que tengas. Si tienes poco tiempo, alimentación más ancha, si tienes más tiempo, alimentaciones finitas. Voy a seguir alimentando, ¿vale? Así, igual de finitas hasta el final y tengo que coger la dirección hasta lo que es la coleta. Voy a ir en la dirección hacia la coleta para que luego no se me queden imperfecciones, ¿vale? Así que sigo trenzando. Ya estoy llegando al final de las alimentaciones, como yo he dicho en otros peinados, siempre en la parte atrás, procurar lo que es disimular la línea para que se quede más bonito. Entonces tiro hacia atrás, este cacho lo voy a dividir en dos, alimento, ¿ves qué bonita se está quedando la trenza así toda finita? Cojo la última alimentación de aquí, también la divido en dos y así, ahora sí que cojo las últimas alimentaciones. Una vez que ya he terminado de alimentar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues seguir trenzando, normalmente, todo lo más que pueda, lo voy a sujetar con una goma elástica, que luego lo voy a unir a la coleta que ya tengo hecha, así que voy a seguir trenzando. Pues ya he terminado lo que es la trenza y ahora, como dije antes, lo uno con un coletero, ya lo que es el coletero, el definitivo, o bien la coletita, ya tengo la parte izquierda terminada. Mira que bonito, se queda súper finita, así en diagonal, ¿vale? Hasta lo que es la coleta. Voy a trabajar ahora, ¿con qué? Con la parte derecha. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues, voy a seguir la línea que ya había hecho en su momento y hasta la parte de atrás de la oreja. Estoy viendo que se me va a quedar lo que es el muy, muy finito, lo que es el cabello, la parte de atrás que voy a hacer una coleta, así que no lo voy a hacer exactamente en diagonal, sino un poquito y menos, pero igual, hasta la parte de la oreja. Entonces, voy a agarrar esta parte con una pinza, provisionalmente, ¿por qué? Porque voy a hacer igual que hice en el otro lado, una coleta, ¿vale? Con una agua elástica, una coleta, eso sí, ¿qué tienes que tener en cuenta aquí? Que esté a la misma altura, darlo despacito para que esté a la misma altura, una coleta que la otra, porque si no quedan ahí como cambadas y no queda o torcida y no queda muy bonito, ¿vale? Así que siempre controlar que estén a la misma altura, perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? El lado derecho y con este lado, lo mismo que hice con el lado izquierdo, espérate en cuenta que ahora tengo más cantidad de cabello, ¿vale? Entonces, cojo una alimentación en la parte de arriba, la divido en tres y esta vez comienzo a alimentar el cabo izquierdo al centro y el cabo derecho al centro. De resto, es exactamente igual, alimentaciones finitas, lo más finita posible o como tú prefieras. Si la quieres hacer un poquito más ancha porque te resulta mejor, pues más ancha, ¿vale? Yo te estoy dando la opción de lo que yo estoy haciendo. Voy a acercar un poco más la cámara para que se vea bien. Siempre fíjate que ves que me ayudo de lo que es del dedo meñique para coger la alimentación. Por este lado, pues, cojo finita, si a lo mejor no puedo, cojo un poco más ancho y se lo divido. Voy buscando la forma de coger las alimentaciones finitas, pero eso es cuestión de práctica. Voy a seguir trenzando, otra alimentación finita, ves que voy cogiendo un poco más ancho y la divido. Y siempre tengo que trenzar con los deditos, ¿vale? Con la parte de adelante de los dedos. Y con, si te fijas, son alimentaciones de un centímetro menos, pero siempre trabajando con la parte de los dedos. Y en dirección diagonal hasta la altura de la coleta. Que una de las cosas porque yo, bueno, últimamente que hago los peinados, hago primero las coletas de abajo para que, para que a la hora de hacer la línea hasta abajo, tenga una guía exacta de dónde va a estar la coleta, porque si no, van saliendo como, como se le dice, no me sale ahora la palabra, pero como relieve, ¿vale? Lo que es relieve es en las trenzas. Llegando también la parte final, igual que en el otro lado, ¿vale? Disimular lo que es la línea con la última alimentación. Y ya a partir de aquí sería trenzar normalmente y sujetarlo con un coletero, en este caso es provisional. ¿Qué voy a hacer? Una coleta, igual que en el otro lado, calculando que esté a la misma altura. Y hoy he soltado la trenza, la trenza porque era como más gorda que la otra y para que se quedara igual, pues he soltado la trenza y aquí cojo una alimentación, la divido en tres, procurando que sea igual que la trenza, ¿ves? que tengo en el lado izquierdo y hago la trencita y sujeto con una goma elástica. Pues ya el peinado finalizado, ¿qué es lo que me queda ahora? Ponerle unos lacitos bonitos, preciosos, en este caso he cogido los lacitos rosas, uno en cada lado y ya está. Así estaría el peinado. Me resulta súper sencillo, muy práctico porque tienes la parte de adelante muy recogidita, en este caso ha sido eso, trenza francesa, con alimentaciones finas, que te digo que ya lo puedes hacer con alimentaciones más anchas si quieres, que también va a quedar muy bonito. Y la parte izquierda, es como un poco diferente, pero dentro de lo conocido, algo un poco diferente con las líneas. Pero así, espero que te guste mucho y nos vemos la próxima semana. Un besito grande, grande, grande. Hola, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros, compartidlo y comenta aquí abajito. ¡Hasta la próxima semana! Comenta, porfa.